¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a esta enorme, enorme sorpresa que nos llevamos hace unos días Súper grata, súper, pues completamente inesperada Y sí, amigos, el día de hoy les presentamos, vamos a estar revisando todo sobre Hi-Fi Rush El nuevo juego de Tango Gameworks, ¿no? Este estudio que pues venía de hacer puros juegos creepy y de terror Ahorita hablaremos un poquito más de ellos y que nos sorprendió, nos sorprendió enormemente en el evento, en el showcase que tuvo Xbox hace unos días Solo con la revelación del juego ya estábamos sorprendidos, pero quedamos aún más impactados cuando pues dijeron ¿Qué creen? Ya está disponible ahora mismo, ¿no? Entonces quedamos bastante, bastante impresionados Y resulta que es un gran, gran, gran juego, esa es la gran noticia acá Les habla Defa, amigos, y para todo eso me acompaña, quien precisamente va a estar en los controles Quien está a cargo de la cobertura del juego en general y quien nos va a platicar mucho más de este fantástico título Y aquí un saludo, Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Bien Defa, aquí ya emocionado de, como dices, visitar, sí, visitar uno de los juegos Una de las mayores sorpresas que hemos tenido, pues este 2021, la primera gran sorpresa del año Por fin, Sebas, por fin prendo el Xbox por algo diferente que no sea HBO Max Ya por fin este, ya le quité Netflix, ya por fin le puse un juego de verdad Por fin salió Netflix de mis apps más usadas, güey, no por fin Xbox, maldita sea Sí, amigos, el día de hoy vamos a estar checando este título que, pues, Tango Otra vez demostrando como su valía, ¿no? Su valor como desarrollador y como estudio en general Creo que después de lo que fueron ambos Evil Within Y el ignoradísimo Ghostwire Tokyo Acá dan un volantazo, algo completamente distinto Pero que se ve, se ve otra vez como un, como este, este producto otra vez súper especial y muy, muy cuidado Pero bueno, a ver, a ver, ¿por dónde quieres arrancarte? Sebas, empezará a platicar Pues aquí, este, me aquí ganan un trofeo, un achievement Este, nada más porque sí Nada más porque sí, no, aquí lo que les quiero mostrar es el hideout Esa es tu, como base, después de que acabas ciertos niveles Regresas a este lugar Y puedes interactuar con ciertos personajes, mejorar tus habilidades Checar los retos que tiene el juego, que tiene cientos de retos, o sea, todos los que hay Y están, algunos están complicados, otros están un poco más fáciles, este tipo de cosas También puedes escuchar aquí en tu rocola la música a lo largo del juego, este tipo de cosas Pero les quiero mostrar porque está muy bonito el lugar, muy carismático Y te da esta idea del tipo de experiencia que nos espera Principalmente con las interacciones que tienes con todos los personajes secundarios Y ya les voy a mostrar ahorita el tercer nivel Lo bueno de ya acabar el juego o la aventura principal Es que, este, te permite seleccionar ya el nivel que quieras Revisitar los niveles, ¿no? Ajá Y digo, importante mencionarlo, amigos Y hablando un poco de la estructura del juego El juego es un juego completamente lineal Dividido por niveles O sea, no es ni mundo abierto Ni juego como servicio, ni multiplayer Nada de eso Es un juego Que se siente Que se siente, pues, este Pues como de otra época, ¿no? Mucha gente lo empezaba a comparar con un juego como de Dreamcast Y como de Play 2, etcétera Creo que lo de Dreamcast, pues, tiene mucho que ver con el look and feel De, pues, de Jet Set Radio, ¿no? En específico Sí Que, pues, esto de esta onda urbana De música Es súper colorido Con gráficos del shading Y creo que definitivamente hay inspiración ¿No? Yo creo que definitivamente hay inspiración ahí Pero también es un juego con una propuesta como bien, bien diferente A algo, tal vez, como el propio Jet Set Radio, ¿no? En específico Pero sí, entonces, esa es la estructura, amigos Los niveles son completamente lineales ¿Son ligeramente explorables, Ebas? ¿Dirías? Más o menos, sí Son de esos de que, mira, si volteas a la derecha Te encuentras como un secretito Pero rápidamente arreglas el camino principal Claro Es más como la exploración que tiene el juego a lo largo de toda la aventura Que no está mal, la verdad O sea, le funciona de maravilla todo lo que tiene que hacer Y siempre es divertido explorar los niveles Para, ah, me encontré un upgrade Me encontré un retito adicional Me encontré algo extra que me ayuda a lo largo de la aventura Entonces, por ese lado, funciona muy bien el tipo de estructura que tiene Sí, y ahora, ¿qué tipo de juego, amigos, es? Es un hack and slash de ritmo Es un hack and slash que todas sus mecánicas Su combate y formas Y ahorita se va a explicar mejor Está basado en seguir un ritmo, ¿no? Y en eso, básicamente, en atacar con timing Que pues es un principio ahí que siguió Gotham Knights también Pero Gotham Knights, no sé por qué lo odiaron Porque no tiene música Porque no tiene música Probablemente, ¿no? Probablemente Le faltó todo ese estilo Pero a ver, empícenos a contar Porque también Hi-Fi Rush es un juego que Que digo, además de que su nombre suena a cierta red social Ya Ah, sí, cierto Ya de algunos ayeres Y bien pitera Este, todo tiene que ver con ritmo, ¿no? A ver, empícenos a contar Mira, aquí este, como lo pueden ver En la parte inferior de la pantalla En un medidor de bits Que lo puedes quitar o poner Dependiendo de su integrada, ¿no? ¿Tú lo usaste? A ver, se las pregunta ¿Tú lo usaste o no? Lo usé como el 20% de la aventura Y es principalmente cuando mi ritmo se iba Entonces lo ponía como Ah, sí, tengo que ir de nuevo, ¿no? Sí, es como un indicador adicional Que repito Si usted tiene broncas con temas de ritmo Lo puede usar Yo creo que Fíjate, yo que me considero también una persona con bien O sea, que le cuesta mucho trabajo Luego las cosas con ritmo Sí, sí, sí Yo más bien, ¿sabes qué me apoyaba del tema visual? O sea, porque el juego también tiene muchísimos cues visuales Para saber cómo empezar a atacar Pero a ver, empícenos a contar Sí, lo que pasa aquí es que Obviamente todo lo que hagas Saltar, brincar, esquivar Hacer tu parry O, este, otras habilidades Tienen que ir de acuerdo con el ritmo que tiene en el juego Si tú, o sea Lo interesante es que Incluso si tú tienes un mal ritmo Y no lo haces al beat Aún puedes atacar Pero normalmente tus ataques son un poco más lentos No son tan efectivos Y no tienes un daño tan grande Como lo podría ser Si tú atacaras Dependiendo de Pues el beat Por así decirlo Sí Es un juego que en realidad Tú puedes avanzar Y puedes progresar Pues casi, casi Olvidándote del tema del ritmo No sé, o sea Jugándolo tal vez con un hack and slash Como un poquito más tradicional Sí, sí Pero siento que pierde como mucha de tu alma ¿No? El juego siento Sí, es básicamente lo que hace especial el juego O sea, atacar con el ritmo Decir, ¿sabes qué? Aquí le paro un beat Aquí le ataco con otro beat Por ejemplo, los ataques especiales Los ataques normales que se hacen con X Se tienen que hacer Pues cada beat Por así decirlo Pero los ataques fuertes Los que se hacen con Y Entonces tienes que saltar uno Para hacerlos bien O sea, lo que estoy diciendo Es que llevan diferente tempo Te llevan diferente tempo Exactamente Not quite my tempo Not quite my tempo Sí, como dice este JJ Jameson J.K. Simmons J.K. Simmons En la fantástica Whiplash ¿No? Exactamente Sí, entonces O sea Como base ¿No? Como base Y regresándonos un poquito Como base Lo que sucede es que nuestro personaje Este Se llama Chang ¿No? Chai Chai Perdón Como el T Chai Este Que gran personaje A mí me encantó Sí, sí Un carismático Está padrísimo Ajá Tiene dos ataques base ¿No? El ligero y el fuerte Lo que sucede es que el ligero Lleva un tempo más acelerado Que el fuerte O sea, llevan diferentes ritmos Es decir Sí, sí, sí Tienes que atacar con diferente ritmo Dependiendo de De si estás usando un ataque fuerte O pesado Para Que vayan haciendo más daño Además Esto no es como que nada más Puedas atacar con ligeros O con pesados De hecho Muchos de los movimientos Son mezclas ¿No Sebas? Entre ambos Sí Entre ambos Este Entre ambos formas de ataque ¿No? Sí, justamente Mira, aquí vamos entrando A los combos Ajá Y justamente Lo que pasa es que Pues ahí puedes ver Básicamente cómo funciona Entonces hay muchos Son que de Cuatro ataques sencillos Tres ataques fuertes Luego uno sencillo Dos fuertes Uno fuerte Dos sencillos Luego hay unos muy interesantes Donde tienes que dejar Un Un tempo Un beat Y luego volver a atacar Lo cual así Exacto O sea O sea Atacas Dejas Dejas Este Un tiempo Del ritmo Y después sigues ¿No? Sigues este Tapeando el botón Ajá Entonces O sea Sigue como un principio Bastante Pues normal Bastante clásico Por así decirlo De cualquier De cualquier Este Hack and slash Solo que Con el elemento Este súper específico Y muy especial Del ritmo Lo cual Lo cual hace Lo cual hace Una experiencia Bastante divertida Y aparte Me gusta mucho Que el control Vibra cada rato O sea Bueno Si haces tu beat Tu ataque Más bien El beat correcto El control vibra Y te da esa sensación De que lo hiciste bien Y si no No vibra Y aparte Es un poco más lento Y si sientes Esta culpa De que Chanfle Pude haberlo Hecho un poco mejor En cierta pelea Este tipo de cosas Y en ese sentido El juego O sea El juego está repleto Amigos De cues De indicaciones Como pueden ver O sea Inclusive Objetos Dentro del propio mundo Están corriendo Al beat Que tu debes ir siguiendo Por ejemplo Los Como se llaman Estas madres Los tubos Esos Como se pueden ver Es una ayuda Para que tu sepas Como va el ritmo Sebas por ejemplo Tiene ahorita activado El tema de la barra Hasta de abajo Para también Tener otro cue Otro cue visual También por ejemplo Un indicador Que por ejemplo Yo me guié mucho Y que me recordó Muchísimo a Wolf and Knights Precisamente Es que Cuando tu ataque pega O sea Cuando la guitarra esta Que usa Chai Para pegar Pega en el enemigo Ahí es el indicativo De que tienes que hacer Otro ataque Es otro ritmo Entonces Y además Está el auditivo El auditivo Se escucha Como va llevando El ritmo Y también Es como si una audiencia Te estuviera escuchando Tocar Por así decirlo Entonces Se escucha perfecto Cuando tu vas llevando Bien el ritmo La gente O la audiencia Se empieza a emocionar Y todo eso Entonces Está lleno de indicativos De indicativos Para que tu sepas Cómo vas llevando Tus ataques Tal cual Si justamente Y aparte Como mencionas Si cuando te atacas Correctamente Aparece una nota musical Ajá Como ya me dicen Dicen Chai Cada rato Está muy muy interesante Todos los cues visuales Que tiene Ahí como pueden ver También al lado Del personaje principal Hay como un robot Gato Bueno no pueden ver Que es un gato Pero es un gato Que está ahí al lado De mí Que también Te dice Aquí tienes que hacer el beat Aquí tienes que golpear Aquí no Entonces es un juego Que constantemente Están dando todas las herramientas Necesarias Para salir con la victoria Y que no te peguen Luego también es muy satisfactorio Cuando logras terminar Una de estas peleas Contra los robots Claro Y pasas libre O sea que Haces un parry Todo Esquivas todo Todos tus golpes Están en beat Es muy muy interesante Porque como pueden ver Cuando acabas una pelea El juego te califica De que qué tan rápido Lo hiciste Cuál es tu puntuación O sea Tuvo algo que ver Hideki Kamilla Aquí Sebas ¿Me estás diciendo eso? Yo creo que sí Entonces ahí Oye güey Hazlo bien Sí güey Ajá Ajá Incluso te recompensa Cuando es un buen trabajo Por ejemplo Tu dash Si tú lo haces Si tú lo haces fuera de beat Tú lo haces un dash ¿No? Y medio tope Exacto Pero cuando lo haces en beat Puede ser hasta triple dash Lo cual Ajá No solamente te ayuda A explorar más el nivel Sino también En los combates Es muy muy este Todo tiene ritmo Todo tiene ritmo Todo Todo en este En el juego tiene ritmo Por ejemplo Los jefes ¿No? Los jefes Al momento de atacarte Tienen un patrón Que lleva un ritmo ¿No? Hay secciones Este Esta parte en donde Te cuelgas como de una Tirolesa Y tienes que ir esquivando Obstáculos Tiene un ritmo Todo Todas las mecánicas Todas las ideas De Hi-Fi Rush No son la cosa más original Del mundo Porque en realidad No lo son Simplemente lo que sucede Es que al momento En que le dan este tweak Con la temática Del ritmo Las hace sentir Súper frescas Y súper distintas ¿No? Y creo que ahí Ah mira Justo Es de las secciones Que les hablaba De que vas De que vas colgado Este Esa idea Específica Del ritmo Hace que todo cambie ¿No? Hace que el juego En general Se sienta como esta experiencia Pues completamente fresca Y distinta ¿No Sebas? O sea creo que Es un hack and slash ¿No? Al final del día Como se van a dar cuenta A lo largo de todo este video Pero Con una personalidad Y ideas como muy marcadas Que lo hacen como muy identificable ¿No? Y creo que es lo que más Está gustando Creo ahorita De la experiencia ¿No? En general Sí Porque incluso Tú ves la estructura Es muy similar A lo que vimos recientemente Con por ejemplo Bayonetta 3 En el sentido de que Claro Tienes tu nivel para explorar Te mueves Encuentras un par de coleccionables Y luego tienes Estas secciones Completamente dedicadas A el combate O sea no es como que El mundo combine Exploración y combate Al mismo tiempo Y así funciona el juego Y como mencionas Es un juego muy bien construido Que en todo momento Pues tú dices Al principio creo que Es un poco difícil adaptarse Especialmente al ritmo Es raro Es raro Es raro Es raro Es raro El tomar Hi-Fi Rush es raro Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Pero ya después Como para el tercer nivel Más o menos Que estamos aquí Es cuando ya todo Cliquea Ya como dices Ah ya sé Como funciona Exactamente Y tienes la experiencia Ya un poco más De una manera Y no sé tú Pero para mí fue como Hasta la segunda mitad Del juego Que dije Ah ya estoy sacando Pura S de calificación Porque ya estoy mejorando Especialmente el ritmo Sí, no, no, no Los primeros niveles Y además te digo Uno que está medio Puro cero Pura D Y sabes que me está costando Mucho Sebas Y creo que es otra mecánica Que ahorita deberíamos Explicar lo del ¿Cómo se llama lo del beat? El golpe este que das Al final del combo Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se llama ese movimiento? Ya no me acuerdo No Este El beat Beat saver No sé qué madres Lo que sucede amigos Es que Digo, no es todo eso Cuando tú conectas Un combo Completo ¿No? Un combo completo Aquí como pueden ver Que estoy haciendo Sebas Lo que sucede Es que te sale Este círculo ¿No? Que se empieza a cerrar Y a empalmar Con otro círculo ¿No? Este Acá tienes 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 Bueno, ahorita Sin enemigos Para un solo bien Ahí ese Ese círculo, ese que le salió Ahí el perfect, es como tú metes El combo bien Y después te sale esta opción y es como Un hit adicional, como un hit bastante Pesado adicional Si es que ligaste e hiciste bien Un combo en específico Si, es un finisher muy interesante que Ya cuando lo mejoras Se siente sabrosísimo Y luego ya cuando lo mejoras, no solamente puedes presionar El botón de ataque, sino presionas Los triggers, bueno el trigger derecho más bien Para también llamar a uno de tus aliados Porque como pueden ver, no solamente eres tú No es solamente eres tú en el campo de batalla Sino que también tienes algunos compañeros Que te ayudan a lo largo de la aventura Por ejemplo aquí en esta sección Chai no puede avanzar Porque básicamente no puede dar el salto Entonces lo que pasa es que llamas aquí a Peppermint, que es tu compañera Peppermint, gran personaje Presionas el trigger derecho Y ya, dispara Pero la mecánica de disparar También es interesante Porque lo dejas presionado Y es como apuntar Por así decirlo Y tú cuando lo sueltas Tira el disparo Y entonces Peppermint en específico Es un personaje que Además de ayudarte a progresar En los niveles Te puede ayudar también en combate Por ejemplo En la batalla pasada No sé si vieron Pero algunos personajes Tenían estos escudos Estos como campos de fuerza ¿No? Para destruirlos precisamente O era destruyendo Lo que los está generando O hay otros que Necesitas precisamente Que Peppermint Los dispare Entonces también La puedes usar a ella En combate Y ella empieza a disparar A todos los enemigos Que están frente a ella Y no solamente es ella A lo largo de la aventura Tienes otros dos compañeros Y cada uno Como mencionas Tiene esta dualidad En el sentido de que Los puede usar para explorar Para abrir nuevos caminos Y también los puede usar Para el combate Para destruir el escudo O simplemente Para causar más daño A los enemigos Y algo también Que no hemos mencionado Son los ataques especiales Conforme tú vayas haciendo Ataques en el beat correcto Vas generando Vas presionando tu barra Especiales básicamente Y presionas Los enemigos van soltando Unas baterías Sí Aparte Es tu beat Y las baterías Y este Ya cuando tienes tu barra Ya sea De dos o cuatro Que solamente son los que Lo que cuestan Los especiales Presionas Presionas los dos botones Y por ejemplo Aquí yo tengo esta Que como mencionas Es como un Guitar Hero Que hace un ataque devastador Frente a mí Pero no solamente es ese Hay otro que Por ejemplo Recupera vida Hay otro que Que tiene un ataque Que te pones a patinar En la guitarra Te pones a patinar En la guitarra Pones a cantar O sea Es un sistema Bastante interesante Que No solamente se usa Como para atacar Sino también es como To last result Porque si hay momentos En el juego Donde dices ¿Sabes qué? No puedo Me están partiendo la madre Ni modo Vamos a hacer este ataque especial Que ya estuve ahorrando Para no ser un jefe O para un enemigo más fuerte No También lo que me gusta El juego Es que cuando te enseñan Los ataques Se les dice Úsalos wey Sí úsalo Porque cuando se acaba Esta pelea Se te va todo Sí se te va O sea lo pierdes Así que mejor ocúpalo Entonces Uf ese finisher Con este Con peppermint Está divertidísimo Se siente muy sólido Pero esa es la base Amigos Esa es la base En general Del juego Más allá Pues repetimos Se comporta como un Caca en flash Bastante tradicional Que creo que Inclusive Si la parte del ritmo Es un juego bien divertido ¿No? No Y creo que Está raro eso De que lo puedas pasar Aún así Sin Este Sin conectar Con Con ritmo Pero No sé No sé Me imagino que es una experiencia Meno rara ¿No se va a jugarlo así mal? Sí Se siente torpe O sea Como tú no conectas Con el ritmo Los ataques de Chai Son más lentos El control Y eso Deja de vibrar O sea Eso que dijo Eso que dijo Sebas es clave Amigos Y es lo que le pasó Precisamente a Gotham Knights O sea Al ser un juego En el que No Y vayan a ver Nuestro video de cobertura Y yo lo explico Bastante bien Pero sí Al ser un juego En el que Si no atacabas Con ritmo Hacía que el juego Se sintiera torpe Y mucha gente Decidió no aprender Justamente eso Y pues No Ahí la recepción Que tuvo el juego En general Porque la gente No quiso aprender eso ¿No? Y creo que Hi-Fi Rush Me dio Sería lo mismo ¿No? Creo que si alguien Me dijera Ay es que no me gustó Se siente torpe el combate Pues no está torpe el combate El torpe es tú ¿No? O sea Ni menso Por no aprender Cómo es que funciona La mecánica del juego Y cómo es que se juega El juego ¿No? Al final del día Entonces Este Es muy platformer Amigos Tiene bastantes secciones De platforming Fíjate que me hubiera gustado Más todavía Sebas O sea Me hubiera gustado Que fuera todavía Más platformer Pero entiendo Que el enfoque En realidad De la experiencia Pues es otro ¿No? Sí Y justamente Lo que también es interesante Es que Pues también está En el ritmo Del beat O sea Como pudieron ver Ahorita Con este Con esos pilares De lava Que había Conforme sonaba La música Se elevaban O bajaban Hay unas plataformas Que igual desaparecen Aparecen Independiendo De Cómo Cómo Vaya La música Es como La música Está incluida En todo Es básicamente La fundación La base Todo el ritmo Todo tiene que ver Con el ritmo Sí Totalmente También nos faltó decir Del hookshot Sebas Este Que tienes que Pues sirve para moverte En los niveles Y también sirve para Para jalarte Hacia un enemigo Por ejemplo Yo es una mecánica Que me gusta mucho Y que usa un montón Entonces Digo También tiene eso Entonces es un juego Con muchas capas Al final del día El gameplay Tiene como bastantes Capas de profundidad Que valen Pues que vale la pena Siempre utilizarlas Y que Yo luego me cuesta Mucho trabajo En los En los En los Haka Slash Así de acordarme De los combos Es así de Sí Es que luego pasa De que tienen demasiado Aquí En High For Rush Si tiene bastantes Pero Este No son tan complicados Como uno podría mencionar O sea Como este amigo Ay perdón Este son como Dos débiles Dos fuertes Dos fuertes Dos débiles Son un par de Este De De débiles Un par de fuertes Escubos Este tipo de cosas Y aquí ya el juego Introduce algo Que se llama Bueno no lo que se llama Es el parry Básicamente Que igual El parry funciona Muy muy divertido Porque Igual los juegos No solo Los enemigos No solo este Dan pie A que tú los bloquees Sino que hay algunos momentos En las batallas En donde Te obligan a memorizar Como un patrón Que tienen Para este Hacerse el parry Correctamente Aquí Ahorita nos vamos a demostrar Con este enemigo Para que vean Como funciona Apenas Justo es la parte Donde te introducen No la mecánica Aquí vamos a poner Que si Para que vean Más o menos Como funciona El parry Tutoriales Es lo mejor Y me encanta Y me encanta que hay una parte En donde dice Chay esto me parece Como tutorial de videojuego Quizás Ah que Hay una parte muy divertida En el juego Donde dice O sea Chay igual Va a estos tutoriales Y toda su parte Y todos sus amigos Dicen ¿A dónde fuiste wey? Es como si te hubieras Desmayado por 5 minutos Ajá Ah si Me encanta Si el juego rompe Cuando dice Ah necesito ser videojuego El juego como que se burla de eso Se burla de si mismo A ver cuéntanos Mira aquí como pueden ver El enemigo Te lo grafeo Un parry Y justamente el juego Tiene un ritmo En donde es como Tan 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 Por ejemplo O tan 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 Por ejemplo Entonces tú tienes que hacer El parry justamente En ese ritmo Mira aquí Por ejemplo aquí Nos muestra dos Que no solamente son seguidos Aquí me fallé por ejemplo Pero son dos Que no son seguidos Como uno pensaría Son Tienen un beat Por ejemplo ¿Puedo hacer esto? Está Y aparte También los enemigos Los telegrafean En ciertos momentos Hay algunos Algunos que son más fáciles Por ejemplo No sé si topaste Contra el samurái Que el samurái A mí se me hizo Casi imposible De siempre Hacerle parry ¿De parry? Sí, sí, sí No, o sea Les decimos que amigos Es un juego que pueden jugar Aunque estén medio idiotas Con el tema del ritmo Porque si es Pues si es una habilidad Con la que medio se nace ¿No se basa? Evidentemente se desarrolla Y se perfecciona Y todo eso Pero hay gente Que nos cuesta Mucho más trabajo El tema del ritmo Que a otros Cuando no traes la música En ti se basa Como dice Estaba moviendo mi cabeza Al ritmo Por ejemplo O haciéndolo del pie Durante todo Durante todo el juego Tal vez pueda lucir Como algo estúpido Pero sí ayuda A mí me ayudó bastante No, pues son técnicas Para jugar un ritmo Los músicos Los usan mucho Según yo Sí, porque igual Yo no tengo El ritmo suficiente Para decir Ah, no, sí Aquí con ojos cerrados Puedo jugar ¿Por qué no? Me imagino que sí ¿No? El juego tiene muchas Queues sonoras Como para que digas Y visuales Y visuales También si te cuesta El trabajo del oído O sea, si te cuesta Seguir el ritmo Solo por oído Tiene muchos cues visuales Yo como les digo Lo que hacía Era más bien guiarme En cuanto veía Que la guitarra De Chai Conectaba con un enemigo Ese era mi indicativo De sigue otro ¿No? Y sigue otro ataque Y sigue otro ataque Y a mí me ayudaba También justo para mezclar El pedo de ataques ligeros Con débiles Porque para mí Sí me cuesta mucho trabajo Llevar dos tempos diferentes Al mismo tiempo A mí me cuesta muchísimo trabajo Entonces yo soy tal vez Una persona más visual Que auditiva Entonces me apoyaba Entonces el juego Lo que hace es que te dice Güey, tienes todas Estas opciones A tu alrededor Tú elígelas ¿No? Me imagino que quien es Súper auditivo Y tiene muy buen ritmo Inclusive si eres músico Y todo eso Puses güey Para mí el oído Es más que suficiente Y con eso llevo El ritmo perfectamente Del juego ¿No? Para quienes no Tal vez que seamos Muchos más visuales También tenemos un montón De ayudas ¿No? En específico Sí, es un juego Que está muy bien Construido en el sentido Y pues yo ya me hicieron Pues yo creo que técnicamente Podrías jugar Medio con los ojos cerrados ¿No? Con puro oído Al menos los combates Ya explora el nivel Ya se abre Los combates también Ponte a pensar Sebas Si te quedas parado Y dejas que los enemigos Lleguen a ti Sí medio Podrías hacer algo Inclusive sin ver Creo Pero bueno Ajá Ajá Incluso Ve a Chai ¿No? Constantemente está Chequeando sus dedos Ajá Sí, sí, sí Para el ritmo ¿No? Igual para que veas Cómo es Y como ya mencionamos Hay muchos elementos No solo en el ambiente O sea Si tú ves el hot O sea En tu vida Por ejemplo Igual está Moviendo Está siguiendo el ritmo Ajá Para que tú digas Ah, así tengo que hacerlo Así no tengo que hacerlo Es un juego muy bien construido Creo que Como juego de ritmo Lo hace muy bien Fantástico Sí Mi único Queja Por así decirlo Es que Ajá Es mucho rock O sea No digo que son tracks Amal ¿La selección musical? Ajá Siento que la selección musical Debería ser un poco más variada Durante la Hay mucha Y hay que decirlo amigos Trae mucha música De licencia De licencia ¿No? Ahorita Nosotros evidentemente Lo estamos jugando Con el streamer mode ¿No? Que es de quita precisamente Porque seguro Nos vamos a meter en broncas Con YouTube La música en internet Amigos Si hay algo Con lo que Los Los medios Como YouTube Twitch Etcétera Tienen broncas ¿No? De copyright Es con la música O sea Te tumban en automático El contenido Si escuchan Si el algoritmo Detecta que estás usando Música con copyright Entonces Acá inteligentemente No evidentemente La gente Que ya hay varios juegos No me acuerdo también De Guardians of the Galaxy ¿No? Etcétera Que saben que Ese tema Y tienen el tema Del streamer Del streamer mode Por así decirlo Que pues Quita lo que sea copyright Y lo sustituye Por música Original del juego Y si ¿No? Pues el primer jefe Te recibe con Nine Inch Nails Ah si Nine Inch Nails Luego The Prodigy O sea A mi me gustó un chingo La música Ajá No digo que sea mala ¿Qué te hubiera gustado? ¿Reggaetón o qué? No No digo que sea mala Ese no es el problema O sea Creo que Para hacer un juego de ritmo Debe hacer un poco más variado La música Digo En el mundo De esto Y considerando que Chai es un rockstar Pues funciona muy bien Pero por ejemplo Creo que mi sección favorita Fue la del Quinto Jefe Porque hace una versión remix De una canción clásica De Wolf en Amadego ¿Sabes? Entonces Ajá Creo que un poco de variación En el género de música No lo hubiera afectado Pero no significa Que la experiencia sea mala O el soundtrack sea mala O para nada O sea Sigue siendo un gran soundtrack Sigue siendo una gran experiencia Sí Tiene un gran soundtrack Tanto de licencia Como la música Sí La música que hicieron Para el juego ¿No? En específico Y me encanta Como cuando sale Alguna rola especial Te pone el título Como un video de MTV Ah sí Abajito a la La ficha técnica ¿No? Tal cual De la rola Está súper chingón Digo Visualmente Es 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 una auténtica maravilla El juego A nivel de animación De uso de colores De gráficas De todo Es una auténtica maravilla El juego Eso sobra decirlo Eso creo que En cuanto lo empezaron A enseñar En este En el En el direct Este de Xbox Pues muchos aventamos La cartera A la tele ¿No? O sea Muchos dijimos Wey No me importa De que sea el juego No me importa Si está bueno o mal El juego Con como es que se ve Y todos los colores Tan vibrantes Que tiene Y todo eso Es algo que necesito Es algo que quiero Y la animación facial ¿No? En algunas de las cinemáticas Que ahorita a ver si nos da tiempo De dejar alguna o eso Es ver una caricatura Wey ¿No? Más allá de lo carismáticos Que están los personajes Lo cool que está el guión ¿No? Ahorita hablaremos tal vez Un momento de la historia Los jefes ¿No? También lo La personalidad tan marcada Que tiene cada uno De los jefes Y todo eso Ya 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 en todo eso El juego estaba como Ya Ya nos lo Tenían que más Más que vendido ¿No? Ya estamos más que Más que a bordo ¿No? Con Hi-Fi Rush Con todo este aspecto ¿No? Sí Es un juego que Todos los apartados Vale mucho Pero mucho la pena Demuestra todo el talento Que tiene Tango Game Wars Es el John Johanna Que es el director Que también trabajó En Devil Weeem 2 Él dirigió Fíjate John Johanna Ahorita que lo mencionas Sebas Él dirigió Devil Weeem 2 Devil Weeem 2 Y historia O sea No sé bien En qué momento Se hizo compa De Mikami Para que le aventara La dirección De varios juegos Repito Entre ellos Su primera dirección Fue Devil Weeem 2 Me acuerdo que Esa experiencia Fue medio rara Porque lo entrevistamos En QuakeCon Me acuerdo que Ese año Bethesda Traía un chingo De juegos Traía Dead of the Outsider Traía Este Traía Machine Games Traía ¿Qué habrá sido Sebas? Machine Game Wolfenstein The New Colossus Creo que sí Creo que traía Wolfenstein 2 Traía Evil Within 2 En específico Te digo que Platiqué con él Y con Mikami Y sí fue así De qué pedo Porque además Es un tipo Súper joven Y fue así De qué pedo ¿Por qué un gringo Está dirigiendo Un estudio japonés? Porque también Tú ves los créditos De Hi-Fi Rush Y él es el único Occidental Es un juego Japonés Que no parece Japonés Parece caricatura De Cartoon Network Entonces sí Es una historia Curiosa de él En específico El cómo se convirtió Pues repito En esta medio mano Derecha de Mikami Digo también Es interesante Mencionarlo amigos Lo que sucede Con Tango Gameworks Es que en cuanto Acaban Evil Within 2 El estudio Se parte en dos equipos Uno se pone a trabajar Precisamente en Hi-Fi Rush Y el otro En Ghostwire Tokyo ¿No? En específico Y eso también Hay que mencionarlo ¿No? Hi-Fi Rush Es un juego Que ya estaba conceptualizado Y desarrollado Incluso antes De la compra De Xbox ¿No? Por ahí alguien ponía El mejor juego De Xbox Que hace Xbox En no sé cuántos años Y yo ¿Cuál güey? No es de Xbox ¿No? Es más Ni siquiera publica Xbox este juego Es de Bethesda ¿No? O sea que Bethesda Ya es parte de Xbox Y todo eso Pero también es otra vez De estos triunfos Que no sé si colgarle A Xbox ¿Sabes Ebas? Creo que O sea son trabajos Que ya se habían hecho Güey Que nada más llegaron Como parte del paquete ¿No? Del premio De haber pagado Lo que pagó Por Bethesda Ah mira mira Mi parte favorita Referencia a Jojos Anda de Jojos Anda de Jojos El enemigo Anda de Jojos Este pinche loco Es una locura La historia Ajá perdón Ajá Si no como me dicen Creo que si el juego Se hubiera anunciado Un poco antes O sea Bueno un año antes Más bien Yo creo que si hubiera salido Incluso para Para Play Switch No yo Yo estoy seguro Que existe una versión De Playstation por ahí Seguramente Sí 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 Seguramente güey Seguramente está Hay una versión De ahí de De Play 4 ¿No? En específico De Play 5 No sabemos Digo porque El juego también Curiosamente También está saliendo Para Xbox One Ah no ¿Verdad? Según yo es puro Series No sí perdón Perdón Es puro Series X y S Sí perdón Perdón Está hecho en Unreal 4 También por cierto Me llamarlo Está hecho en Unreal 4 Y Compu por supuesto También está También está saliendo Para Compu Pero yo te firmo Que por ahí güey En alguna Compu En Tango Gameboard Hay un build De Playstation Te lo aseguro Porque repetimos El juego empieza El juego casi concluye Su desarrollo Incluso antes De la compra De Bethesda Entonces Evidentemente Tango Gameworks Tenía planeado Salir en ¿Cómo se llama? En Playstation ¿No? Entonces yo estoy seguro Que por ahí en algún lado Hay un Hi-Fi Rush De Play Seguro Seguramente Sí 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 Qué raro Que hubiera sido Pero Al final de cuentas Creo que Como que está en Game Pass También le llega A muchas personas También le da una gran Encivilidad Y también Pues considerando Que es un juego De ritmo De acción Con un estilo visual Algo diferente Pues tal vez mucha gente Tal vez hubiera dicho Sabes que no le quiero Dar la oportunidad Quiero probar otra cosa Y lo bueno que está en Game Pass Es que nos da la oportunidad De probar todo O sea sí Cero riesgo Cero riesgo Exactamente O sea yo me pongo a pensar ¿No? O sea Dices Está en Game Pass Qué padre ¿No? Y todo eso Ajá Pero O sea sabes Xbox Está haciendo cero pesos Wey Ahorita por Hi-Fi Rush Cero wey Mucha emoción Todos qué padre ¿No? Qué padre Que está saliendo Hi-Fi Rush Y todo eso Pero Xbox Y veces están haciendo Cero pesos Wey Por Hi-Fi Rush ¿No? Está cabrón Digo A menos de que haya habido De pronto un despunte De suscriptores En Game Pass Solo por Hi-Fi Rush O sea que no creo Que no creo Digo el juego Fue muy popular En esos últimos días O sea Sí Ya ha estado duro el mame Ajá Ya ha estado duro el mame Dices sí Pero así como mencionas De todas maneras No está cabrón wey Que dices wey No están haciendo ni un peso Wey Con esto está cabrón wey O sea está Está rarísimo Sigo yo Súper sorprendido De cómo es que funciona El modelo de Game Pass O sea de cómo Me encantaría que me explicaran De una buena vez Cómo es que lo van a hacer Funcionar ¿No? Porque también digo Hace poquito Pues se reportaba Que esas 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 partes Gran cinemática Está precioso el puto juego Qué bruto wey Qué bruto No que se reportaba Que Pues sí crecieron Los suscriptores de Game Pass Y siguen creciendo Los suscriptores de Game Pass Pero el revenue El dinero que genera Xbox No Tuvo un decremento ¿No? Tuvo un decremento Comparado con el último Creo que comparaban Cuatrimestre Ajá Compararon el de O sea lo comparaban Con el Play de septiembre Y con el más reciente De Xbox Ajá Diciembre Entonces dices Pues wey No sé cómo le van a hacer Pero bueno Eso pues ya será problema De Xbox Acá el juego Repetimos otra vez Que está entregando Tango Precioso está wey Está preciosa la chiñadera Y no sabes cómo me encabrona Que no me lo vendan O sea no sabes cómo me enoja El que yo no pueda Ir a comprar este Hi-Fi Rush ¿Sabes? Que sea Game Pass O renta digital ¿no? O pagarlo digital y ya Sí O sea el que no me lo vendan Y esto como que Otra vez como que Es esta contradicción De Xbox Ves que se decían Que estaban ellos Súper en pro De preservar videojuegos Y todo eso ¿Cuál? Y dices Wey tiene Danubio El pinche DRM este La versión de PC Trae el DRM este Que es una Es una obscenidad De lo De cómo es que funciona Y cómo es que Bloquea por completo el juego Y lo Lo vuelve totalmente Codependiente de un servidor Entonces son estas contradicciones De la marca Que dices ¿Qué pedo no? Y Hace poco ¿no? También anuncian que Ya los juegos físicos De Xbox Ya no van a requerir De conexión a internet Para que los instales Y los empieces a jugar Y sale Hi-Fi Rush Y no me lo vendes en disco Es así de ¿Por qué wey? O sea que Que raras visiones ¿No? Que raras O sea que raro discurso Se me hace un discurso Que se contradice entre sí En ciertas partes ¿No? No lo Me cuesta mucho trabajo Entenderlo Creo al final del día ¿No? Sí es un discurso Contradactorio que digo Pues como me hicieron Me hubiera gustado Tener mi edición física Incluso una edición especial Hay con una guitarra O cualquier cosita Que te quieran vender Una guitarra O una ¿Cómo se llaman estas? Va a tocar Una uña ¿Cómo le dicen? Una espiga Una espiga Exactamente Me hubiera gustado ver eso Pero sí Como dices Es muy lamentable El hecho de que Lo único forma de Hi-Fi Rush Hoy en día Es por medio de Game Pass O con compra digital Y una vez que hicieron Los servidores de Xbox Pues que va a pasar ¿No? O sea Este juego se va a perder Para siempre Yo tengo esperanza Sebas De que si salga físico Dado el éxito Que está teniendo el juego O sea Es mi única Es la única esperanza Que yo tengo No porque además Es un juego Que está limpiecito ¿No? Que se siente completo Está libre de bugs Corre muy bien O sea Y digo También no lo habíamos mencionado Digo sale nuestra ficha Al principio del video Y todo eso Ahorita estamos Está Sebas capturando En Series S En específico Y corre increíble ¿No Sebas? También en Series S Sí, corre De maravilla No hay Calle Defender No hay Box No hay nada malo Es un juego Muy bien construido Fascinado Por el trabajo Que ha creado Tango Game Wars Lo limpio que está O sea Mi punto es ¿Por qué Xbox Prefiere los 10 pesos De Pepito Pérez De Game Pass Que mis 60 dólares No entiendo O sea No entiendo Por qué no abrir También ese canal ¿Sabes? Sí O sea Porque estoy seguro Que ahorita Con el éxito Que está teniendo el juego Un montón de gente Estaría Estaría ordenando El juego físico Por 60 dólares O 70 Más bien No, que es lo que ahora Ya también cuestan Los juegos de Xbox Ah, sí 70 dólares O sea Cuesta 70 ya Ajá O sea Starfield va a costar 70 dólares ¿No? Entonces este ¿Qué digo? High Five Rush También en digital Lo están vendiendo A menos precio Son como 40 dólares Increíble También eso ¿Por qué no lo vendes Full Price? ¿No? ¿Por qué no? O sea Xbox ¿Por qué no quieres Mi dinero? Básicamente Es muy raro Pero bueno De alguien fuera Amigos Y Sebas Ya para ir cerrando Esto Porque ya Medio se nos acabó El tiempo Fantástica sorpresa Fantástica sorpresa El anuncio Fue sorpresivo El que dijeran Ya está listo Fue sorpresivo Creo que fue una estrategia Que al final del día Les resultó Porque Si fue como este boom En redes sociales Y en todos lados De la gente Hablando de High Five Rush También no creo Que funcione siempre O sea Esto no puede ser siempre No puede ser siempre De Ah te anunciamos Un juego bien chido Y que crees Ya está disponible Creo que High Five Rush Fue un experimento Que salió bien Pero que también No creo que funcione Con absolutamente Todos los juegos Y que Repito Sebas Que alegría Prender el Xbox Para jugar algo nuevo Que solo puedo jugar En Xbox Si Justamente Lo que te iba a comentar Que ya no solamente Para ver Netflix Ya es como Allá Juegas llenos Para su función Como se debe Y si Es una gran O sea Acabé de jugar Un rato High Five Rush Y puse The Last of Us En el juego Obviamente Si Como si es una Grata sorpresa O sea Ya sabíamos Que Tango Gameworks Estaba trabajando En algo Ya había rumores Ese tipo de cosas Pero creo que Nadie esperaba Lo que es High Five Rush Y el hecho De que haya salido Ese mismo día Y tan pronto Que ya estuviera Y tan pronto Si O sea Porque te digo High Five Rush Se desarrolla Casi en paralelo Con Ghostwire Tokyo Si No precisamente Y que está bien Porque considerando Lo que vemos este año Especialmente la primera mitad Creo que si hubiera salido Marzo Cobrero Este Abril Mayo Que no La verdad Entonces Ponerlo aquí Justamente a finales de enero Les funcionó de maravilla Y si Como mencionas Yo no creo que Lo hagan de nuevo O sea No creo que Starfield 2 Es un oasis No es este oasis Entre Entre todas las broncas Que ha tenido Xbox Ah si Si Es un oasis Es un juego Que Que se siente Este Pues ahora si que Repito Como este punto En el que Por fin ya estamos Y que Xbox Pues evidentemente Al momento de comprar Bethesda Sabía que tenía Este comodín Este juego Ya prácticamente Listo para salir Y me imagino que Estratégicamente lo colocaron Justo en estas fechas Y como esta gran sorpresa Y le salió bien Fue un muy buen Movimiento de marketing Gracias también En parte por supuesto A que se tiene un gran producto ¿No? Porque al final del día Si Hi-Fi Rush Hubiera resultado Que es un juego bien me Es como que O sea hubiera sido Como de Ah puchingona tu sorpresa Pero está bien me El juego No fue el caso Y porque Tango Tango amigos Es un estudio Que siento que está Bien menospreciado O sea El tema de los dos Civil Within También no sé Por qué no tiene Como muchísimo más Atención Ghostwire Tokyo Es un juego Que nadie peló Güey Y que está destinadísimo A convertirse En un juego De super culto Yo espero Sebas que ahora Que eventualmente Salga en Game Pass Ghostwire Hi-Fi Rush Se convierta Como en este impulso Si güey Y digo Ghostwire Tokyo Es algo completamente Diferente Pero sea güey Es del mismo estudio Y es un juego Con el mismo cariño La misma atención Y el mismo cuidado Que esto que estamos viendo En un estilo Totalmente diferente Y por un camino Totalmente distinto Pero es un producto También turbo Valioso Que repito No sé por qué Bien nadie peló Que fue el año Antepasado Que salió El pasado El pasado Pasado Es que anda Anda ya anual O sea Tango Gameworks Anda con anual O sea Y con juegos Totalmente distintos Entre sí O sea Y PS nuevas Sí Fantástico El hecho de que ¿Sabes qué? Vamos a dejar de lado Ahorita lo sobrenatural Vamos por algo Completamente diferente Vamos al otro lado Del espectro No, lo creepy Más bien Ajá, bueno Lo creepy Porque vaya que Tiene cosas sobrenaturales Ah bueno Te referías a fantasmas Ajá De la historia Sebas Ni hemos hablado De la historia Rapidísima Yo no entendí De qué se trata Nada más me la he pasado Cool Supone que Chai Este chavo De 25 años Al que Como pueden ver En el inicio No tiene brazo Bueno Tiene el brazo roto Ajá Lo que pasa Es que se une El proyecto Registrar Armstrong Esta iniciativa Por parte de la compañía Vandalai Para fusionar Partes mecánicas Con humanos Lo que pasa Es que Como su iPod Nano O su iPod De ahí De generación 2004 Su iPod Que traía el Ajá Este Calla Por error Se une a él Lo consideran Un defecto Como tal Entonces Lo que pasa Chai Quiere salir De esta instalación Si lo quieren eliminar Lo quieren eliminar O sea Chai llega a este Como programa Del que habla Sebas Como para que Le arreglen Su bracito Y él se convierte En Rockstar Porque su sueño Convertirse en Rockstar Durante el proceso Algo pasa Y hagan de cuenta Que le insertan Como el iPod Como en el pecho Y eso Como que potencia Sus poderes Y la La empresa Esta lo ve Como un defecto Y lo quieren eliminar Lo quieren matar No tal Chai Se les escapa Y conoce a Perferment Y conoce a otros personajes Y pues el objetivo Principal del juego Es escaparte Como de este Supercampus De fábricas Y de robots Porque el juego Es muy industrialoso Ya luego Obviamente La historia De evolución Un poco más Los personajes Se desarrollan más Estos tipos de cosas Y ahí no lo recomiendo Para que se lo experimenten Pero al final Es una historia Muy interesante Con un gran corazón Con grandes personajes La verdad Super carismáticos Grandes momentos O sea El final Especialmente A mi me encantó Mucho Como La música Que se usó Está increíble Está increíble También por ese lado El juego Está padrísimo Está lleno de carisma Y de corazón Y de comedia ¿No? Ah Y de comedia Mucha risa Los putazazos Que le dan a Chai O sea Se dan unos madrazazos Ya hubieran muerto En relación con Pempermint Se me hace un poquito Medio Asuka y Shinji Que esta vieja Lo pendejea A la menor provocación Entonces es un Es un personaje Al que La agarras mucho cariño ¿No? A Chai es difícil No quererlo Al cabrón ¿No? Es muy difícil No quererlo Entonces Padrísimo amigos Recomendadísimo Hi-Fi Rush Creo que sobra Ya que se lo digamos Y además No hay excusa Está en Game Pass Tanto en PC Como en Xbox Series X Y Series S De verdad No se lo pierdan Creo que Es un juego Que vale por completo La pena Experimentarlo Y que es un juego Además ¿En cuánto te lo echaste Sebas? En 12 11 11 horas más o menos Ok Tiene buen tamaño Pero también Muy ad hoc a su género ¿No? Entonces Vale muchísimo la pena ¿No Sebas? Vale mucho la pena La gran sorpresa de Xbox Para el principio de este año No lo duden La verdad Si tienen la oportunidad De jugarlo Comprarlo Háganlo La verdad Vale mucho Pero mucho la pena Es un fantástico juego Sumamente entretenido Gran música Gran soundtrack Tanto el original Por parte de Imagínate Compositores que trabajaron En Metal Gear Monster Hunter Y de Evil Within Cambian totalmente Como su género Para hacer algo De rock pong Como del 2004 Les quedó de maravilla Y aparte De la música de Licencia De Nanny Schnell Prodigy Otras bandas Super aclamadas O sea Es un gran soundtrack La verdad Vale mucho la pena Maravilloso Maravilloso Y pues como hack and slash Vale pues igual Está muy bien construido Si Fantástica experiencia Es un dulcesazo Si No ni dulce Es un aperitivo Bien bonito Ni dulce Es un aperitivo Bien bonito Ah si Ya de plato Es que yo lo veo Tan colorido Se me hace como Comprarte una bolsa De estos chiclosos Y echártelos O de Jolly Ranchers Y echártelos así O sabe Fíjate La otra vez lo estaba jugando Ubicas las congeladas Estas de ahí Si Son como Ajá Que son deliciosas Esas madres Digo son pura azúcar Y cari Pues pero Son deliciosas A esto A eso yo digo Que sabe High Fire ¿No? Es como un dulce Sazazo Pero bueno Invita a los otros Y a los otros Bueno Manda Antomix Muchas gracias Por nuestro gameplay De High Fire Rush Espanero en Xbox Y PC Y Game Pass también Recuerden darle like Este video Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ningunos videos Que seamos de hoy Nuestro viernes En este podcast No hay ningún comentario Le van a entrar o no A High Fire Rush Yo espero que sí Porque vale mucho la pena No hay excusa No hay excusa Exactamente A ver A ver Que están Recuerden En nuestras redes sociales Yo soy en Twitter Como Arroba Primo Sebas Tefa está como Arroba Alberto Tefa Ando está como Ando-Los1 Y Atomix Está como Arroba Atomix Muy bien Háganle caso a Sebas Amigos Y surten de High Fire Rush Pronto Nuestra reseña Ya hay en Atomix.b Que evidentemente Nos estamos tardando un poquito No fue como ¿No viste? Que a los 10 minutos Ya había reseñas Del juego Ya acaba de salir 10 minutos Y ya hay reseñas ¿No? Este bueno Nos tardamos un poquito Porque evidentemente Había que jugarlo Y nos tomó así como No estaba nada planeado Para esta madre Y hay que cubrirlo Etcétera Entonces Esperen pronto La reseña ahí O igual Para cuando ustedes Están viendo esto Ya está Ya está disponible La mayoría Que vean Entre nuestros Todavía falta tantito Pero pronto Ahí en Atomix.bg Nuestra reseña Completa ¿No? Sebas de High Fire Rush Así es una reseña Donde ahí me clavo En detalle Durante toda la historia Música Presentación Gameplay Spoilers Me gustó mucho Le voy a dar una buena Le di una buena Seguro Seguro Muy bien Ah es cierto Como busco a Xbox Le puse 4 Solo por ser de Xbox Solo por ser de Xbox Le puse 4 Ok Si por eso calificamos Bien a Force Poké Ajá Por ser Exclusive Me encanta Nuestra línea editoria Soy muy fan No es cierto Amigos Este Ambos Ambos que creen Nos encantaron Porque que creen Nos encantan los videojuegos Que le hacemos Pero bueno Gracias a vos No tigres Y pues banda Extra Jueguen High Fire Rush Disfrútenlo mucho amigos Y nada Compartan Ya saben Es como más nos ayudan Cuídense mucho Y nos seguimos viendo Aquí en Atom Bye Bye You just crave Explosión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!